Esta sesión de consejo tiene vicios y errores que se sanciona con unidad insalvable y está ordenando que se lleve a cabo una nueva sesión de consejo pero con las recomendaciones, con el pedido correspondiente de las demás documentaciones que faltan es decir, los señores regidores que rechazaron el pedido de vacancia en su mayoría han incurrido en omisión de funciones no han advertido de oficio en su calidad de regidores tienen que haber solicitado a la dependencia administrativa respectiva de la municipalidad El jurado ha dado una relación de documentos contundentes, claros entre las que aparece los recibos de honorarios expedidos por el abogado ya sea como asesor legal o ya sea también como abogado independiente no está agregado, tampoco aparecen los informes respectivos que lo hace como asesor legal y si lo hace lo ha hecho en forma incompleto lo que aquí importa y lo que debe imponerse es la razón y la razón lo tiene quien solicita la vacancia y la razón lo tiene el pueblo guaralino pues la vacancia cumple con todos los requisitos entonces yo invoco a esos señores ocho regidores que tengan la gentileza de no volver a cometer nuevo delito de omisión de funciones porque estoy recomendando a mi defendido, al señor González formalizar la denuncia penal a estos regidores porque han incurrido en delito de omisión de funciones de nuestra parte le habíamos solicitado ya para que estos documentos sean agregados pero como a la alcaldesa ni a la municipalidad ni al regidor le conviene que estos documentos aparezcan en la carpeta de vacancia porque eso le va a sepultar pues legalmente con prueba irrefutable de que en sí un servidor, el asesor legal puede asesorar libremente, independientemente a la alcaldesa, al regidor y otras personalidades mire, Pepe Gamos está hablando por su conveniencia propia, personal porque él es trabajador de la municipalidad es más, él no debería intervenir personalmente en este caso pero lo hace vemos el caso del señor ex coactivo que salió a hablar a un medio de prensa y lo suspendieron un año el señor Pepe Gamos en hora de trabajo está yéndose, paseándose por todos los medios de prensa medios de prensa radiales pagados por la municipalidad y a él no los sancionan porque la ley debe ser para todos la señora Coyachi si lo suspendió al ejecutor coactivo ¿por qué no lo suspende el asesor legal? si ha hecho lo mismo mire, como les repito ya vamos a estar bajo el amparo de la ley de muerte civil se le va a hacer la denuncia penal correspondiente y bueno, los que trabajan en la administración pública no volverán a trabajar nunca más en la administración pública porque es un delito de encubrimiento estar favoreciendo a una persona que no tiene la razón los señores se han beneficiado de un servicio de un servicio de la municipalidad que debe ser servicio prestado a la comuna guaralina no un servicio para un particular ni menos la máxima autoridad municipal no, lo suspendeش이 es tu propio no, sino el servicio de la municipalidad municipal que no se cumple si laője decide que no, pues de acuerdo Gracias.